hola todo el mundo estamos en un nuevo vídeo de ringwell y vamos a continuar con nuestra historia de la base esta no le tengo un puesto noble somos solamente el enorme dominio de ancor ancor o acor creo que es ancor de acor con una sin la n ancor con n será algo que sí existe incluso no se extrañe buteria anda despierto por lo que sea el resto están dormidos ah vale que buteria ha dormido más rápido minería nivel 10 eso es vosotros que aprendáis buteria aprendido algo mientras estaba siguiendo a alguien por aquí celoso el dormitorio de dui pero que tiene el dormitorio de dui para que le guste tanto a la gente la silla 16 puede ser belleza 09 06 08 08 09 03 bueno sé claro aquí tienen todas las piedras metidas y belleza la que yo te diga después está celoso el dormitorio del otro así se llaman rápido estas piedras transportarlas bueno sean rápido llevan aquí capítulos y capítulos con nosotros pero bueno bueno mira saray va con investigación bastante rápido me alegro por ella la forja y dice que tenemos que poner también aquí la fundición que no me se olvide en producción la fundición eléctrica que la pondremos aquí en el rincón este por ejemplo para ella y si ya para todos construir una silla aquí una aquí otra una delante la consola comunicaciones y creo que tiene ya todo su silla para trabajar no si tiene su todo su silla para trabajar ni tan malo ni a nati haciendo comidas de momento de comida no nos vamos muriendo de hambre a lo malo malo vamos bastante bien en ese sentido es un montón de cosas aquí en almacén a ver si empieza a poner las estanterías a colocarlo todo bien colocado para que como me coloquen el acero como me lo colocan además necesitamos encargando ya por cierto el pasillo construir copia hasta el final lo pintamos ya que se vea el suelo pintar luego ya vemos el resto pintado y pintado he dicho vale diversión habría que ir planteándose algo más de diversión esta es la sala de diversión que vamos a hacer la mesa de póker de acero solamente se lo hago aquí al lado de la luz rosa con unos asientos taburetos de acero pues sí sala de diversión de acero pero que se diviertan pum pum que puedan jugar todos al póker ahí aunque son demasiados asientos creo yo porque ahora en diversión no tenemos nada más la barra parradura que tienen para allá arriba que a lo mejor habría que poner alguna alguna por aquí abajo aquí en este rinconcito o algo así o por aquí vamos coger una copia de ésta o ésta misma reinstalar y que se diviertan para aquí abajo y tienen la zona de versión así un poquito cerquita una de otra es una opción luego acero hay que minar acero todo este acero hay que minarlo y todo esto hay que minarlo a ver si terminan de minar aquí y para qué componentes digo lo del acero que hay que minarlo porque lo vamos gastando parece que no pero se gasta rápido y si ahora me he puesto a poner muebles y cosas de acero pues más aún bastante más aún por cierto he cultivado un montón de tintoria de ésta y no sé dónde la tengo aquí tinte por 44 ostias y por aquí 12 más y por aquí un poco de yayo y un subcore podemos hacer un drone más si queremos no sé vamos a hacer uno y que tenga doy todos y que haría que estaríamos pues no sé qué gestar que haríais vosotros un constructor más o una grija más yo haría un constructor verdad o un transportista que me quejo que no tengo para transportar no sé dejármelo en los comentarios no voy a hacer ahora voy a olvidarme de ello me olvido que tenemos un subcore y me lo decís vosotros en los comentarios qué drone hacemos que que gestamos o un constructo hizo una grija porque alguno me dirá pues un militar pero si no lo utilizo el militar necesitaríamos alguien que trabaje una grija en un constructo hizo un list en uno de estos tres y yo pondría uno de estos dos el listero el constructo y que es en el que estudia de que como estoy dudando me solucionáis vosotros la papeleta entonces dejadme en los comentarios que ponemos un constructo y más construyendo un lifter transportando no sé decidme decidme venga a decirme en los comentarios que pargo está en los comentarios no por cierto más talar que va a hacer falta seguro orden instalar dejarme que vea esto va a hacer falta mira a no se está roto no 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 le falta está roto solo por aquí a talar todos los arbolitos que salgan y todos los tocones estaramos por aquí si hay algún árbol que puede ser talado lo talamos así poquito a poco point point pasando punk 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 por aquí nada por aquí nada por ahí nada por aquí nada por aquí nada y por aquí pues tampoco mucho por aquí en la puerta tampoco mucho justitos de madera vamos a ir todo el rato asalto buter y buter y buter y no sé dónde vas pero ven vale dónde está el asalto caen del cielo todos corriendo ya mismo ostia sarai ostia sarai miedo me da venirse rápido esto para acá van a pillar a sarai a sarai la pillan no en lo que han tardado en salir fui sarai pues encima son de estos que son súper duros muerte de lifter 1 pero muerte literal hoy tiene arma dui eres de los que eres merea así que dui dui vente para acá nati a disparar ya mismo goi lo mismo a disparar ya mismo guy tienes que salir ya y zipi zipi no está armado no está armado zipi que hago en ti zipi que haces que no estás armado y como eres tú por cierto equipo eh personaje si que disparas mal pero disparas así que ven aquí uy sarai sarai con cuchillo vente aquí con dui detrás de estos al otro al otro a los drones están a por todos los drones eh guy ponte aquí en la defensa de la base otro muerto otro van a ir a por otro pues van a matar a todos el militor por cierto el militor 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 dui donde tienes al militor aquí reclutar venirse ya mismo aquí a disparar con todos estos guy vente por aquí tú por aquí porque estos ninguno tiene distancia todos muertos o heridos estos son todos melez y este es verde pero verde verde que le pasa para que sea verde es un jefe de la mafia y es que puede coger a los animales y hacer que nos ataquen los animales este esto se va a destrozar cago en la leche y el otro viene ya por el arma zippy hostia todavía no ha llegado por ella vale hemos empezado a disparar herido herido está herido salud sin peligro inmediato y le han caído no se cuantas balas ya si cae este está bien eh dui vente ya para acá sarai vente para acá buteri también está sin arma equipate buteri esa es para zippy ¿no? pues ¿dónde está la otra aquí? vamos vete de aquí buteri vale le están metiendo ya entre todos guay acércate por aquí hostia sarai hostia sarai la han metido a sarai dos caídos venga venga uno más bien 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 dui está muy herido sin peligro inmediato vale 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 queda otro mira que se va a pirar que se va a pirar pero nosotros no lo vamos a dejar entonces sarai y captura a riosis o como se llame este ¿cómo está esa luz? en 8 horas perfecto gai tu salud ¿cómo está? ay gai tu salud morirá en 16 horas pero necesito que dispares y vosotros dos necesito que disparéis a este otro mientras rompe los muros y ahora miramos para rescatar a dui es que este va a romper uno de los muros lo va a intentar por lo menos el militar tiene tiro vosotros venga tenéis que coger a mira y destruirla ellos son los que han venido a atacar o sea que no hubiesen venido yo ya lo siento mucho ¿cómo está la salud? vale ha caído pause, pause, pause nati captura gai vete goi vete eeeh zippy pirate gai no puedes tú rescatar a dui venga rescata a dui luego los constructois para después ya los cogemos luego todos la que se ha liado aquí entre porras y cuchillos y leches meca necesita reparación como que no lo sé yo ya y buteri ¿dónde estás? aquí ya te puedes pirar también a hacer cosas por ahí ah que está limpiando por aquí este otro nati ¿por dónde va? capturando a mira venga 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 mis prisioneros hay que salvarlos a todos ¿eh? ¿y dui? ah aquí en la enfermería perfecto eeeh se puede autocurar creo autocurarse sí y tú tú no pero te lo podemos poner dui es que es que en medicina vamos muy mal es nati la médica pero tiene que curar antes a los prisioneros para que no se nos mueran a este te le queda de vida salud en 6 horas nati ¿dónde va? ¿sara ahí cuánto le queda? nada nati nati ¿dónde estás? capturando a mira todavía y es ahora que le voy a poner a curar a esta gente venga date prisa captúralos y sálvalos ¿cuánto le queda de vida a este otro por cierto? en 4 horas nati por favor prioriza tratar y prioriza tratar esos los prioritarios ahora mismo están muy lejos de la enfermería y eso no es bueno salí también a la enfermería gai 13 horas y dui 22 horas bueno les queda mucho vale viene a salvar uno de ellos ¿puede ser? vamos en 3 horas y el otro en 4 uno de los dos vamos a conseguir que se salve ahora como antes de nada sí sí que podemos reducirla intenta reclutar y dice lo mismo intenta reclutar porque ninguno de ellos como personajes son de estos no me acuerdo como ponía pero que son muy fieles y ninguno de estos lo es a ver salud 5 horas 12 horas bien y el otro 3 horas por aquí ya está Nati ¿dónde va? tratando a Rios le dará tiempo muy justo lo veo a ver si da tiempo está cogiendo la medicina ya está yendo una hora en lo que ya se le muere en lo que llega se le muere 0,9 0,8 0,7 una hora 0,9 0,8 3 horas hostia Nati grande ahora los nuestros sería interesante que cuya los nuestros lo que no sé es porque Duy no está en la cama descansando están todos para aquí de pie haciendo cosas vale entra abajo descansar un 1 todos a descansar ya trabajaremos después mira Gaia ha caído joder sé que me lo esperaba Duy tú puedes descansando rescata a Gaia anda es que algo aquí va a ocurrir a ver si no se nos quedará también Duy y luego tenemos que coger a los drones y tenemos que rescatarlos que tenemos varios en plural heridos a ver este es uno este es otro este es otro sí de los muertos vale este almacén hay que cambiarlo aquí que es donde los recuperamos entonces área área de almacén que lo voy a poner aquí ese almacén de momento y vamos a coger este otro de aquí arriba le decimos copiar ajustes y venimos aquí abajo y le decimos pegar ajustes y este almacén suprimido ahí está y ahora que me los arreglen y se los lleven mira Zippy cogiendo medicinas hostias 9 medicinas hay aquí de que hay 9 medicinas traían 9 medicinas estos hostia casi nada vale Zippy viniendo a curar perfecto y encima con medicina buena pues si no lo hace uno no lo hace el otro Zippy se va a morir por dios Zippy que lo salve como no manda ya Nati a curar a Guy se muere Zippy vamos vamos Zippy 0.5 0.4 con 3 buf buf pero como lo hemos salvado así casi sin darnos ni cuenta Zippy Zippy no 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 trata a Duy si 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 cuatro medicinas hay ahí como hay tantas pues hacen que y se almacén todas esas estas las traían los enemigos y Sarai también hay que atenderla la virgen colapso de quien de Sarai ahora te atendemos Sarai ahora va Zippy encantado de atenderte porque Nati está durmiendo mientras estos están aquí construyendo y haciendo ruido esta uy pues si que tenía cosas para curar el amigo Duy pues luego Duy tiene que salvar a los a los drones tiene que rescatarlos y salvarlos y volverla a poner en funcionamiento menos mal que los repara bien y a Sarai nadie viene a cuidarla eh necesidades dolor intenso y ahí nadie viene a tratarte ya jode alimentando a Duy y por qué nadie alimentar a Sarai es que lo que necesita es comer Sarai ahora lo alimentamos alimenta a Mea anda antes de hacer otra cosa que está Sarai que se le va a ir la olla se le va a ir la olla fuertemente por cierto uno de los niños ya tiene casco Arisco necesita ayuda anda quiere quedarse con un aliado de la corte es mantener el humor de los imperiales si, si, si pasando no tengo yo para mantener el humor demasiado que mantenemos el nuestro mira como está esto demasiado que mantenemos el nuestro las cosas por partes aquí este sigue en la habitación pues venga a todo brío caray así que los tenemos a todos atendidos visitantes un grupo de Mazlopan estos vienen mucho por aquí los de Mazlopan y los otros que jodidos han ido a caer dentro bien dentro ahí donde más molestan ahí han ido a caer cago en la leche y es que han ido por todos los drones que los tenemos por aquí dentro siempre que tendría que plantearme creo yo una zona de área hogar para que trabajen solo ahí pero como todavía no podemos cultivar árboles todavía ya le queda poquito empezaremos a cultivar árboles ya podéis haber venido antes cuando nos han atacado nos habría venido muy bien vuestra mano de obra pero muy muy bien de ambos de los dos alay era obvio que iba a ocurrir era obvio y estos como están muertos de hambre desnutridos se mueren de desnutrición goey no puedes tú bien no y Zippy alimentar a Mira y alimentar al otro venga del tirón a los dos a uno le da de comer vale Mira ya no queja de desnutrición dormitorio horrible pero no te jode de más allá que tengamos un dormitorio que eres un prisionero que has intentado atacarnos aunque te vas a unir a nosotros eso sí yo también lo sabemos Frizois también alimentado perfecto y así dejan de dar la turra y Zippy el humor lo tenía bastante bueno así que mira le dejamos hoy despierto y ya está ahora que atienda pues a nuestros nuestros enfermos sería importante atender a nuestros enfermos la verdad a ver si Duy empieza a moverse y en cuanto pueda empezar a moverse le voy a mandar a arreglar drones pero literalmente a eso arreglar drones y esto lo destruyeron al final pero serán ascarosos menos 20 y pico grados se va a mantener la temperatura me di por satisfecho si se mantiene la temperatura mira Zippy viene a enseñar a Goy que le va a enseñar a Zippy cuerpo a cuerpo le enseñará supuestamente no si mira cuerpo a cuerpo un 1 agencia médica de quien de gay porque que le pasa a gay mínima cicatriz perdida de sangre extrema pero eso se lo hemos curado todo eso se lo habíamos curado si no me equivoco bueno ahora vamos viendo hemos hecho las otras dos habitaciones necesarias no pero ahí están hechas y la mesa y tal de aquí delantera lo mismo ha quedado hecho también insisto necesarios no pero hecho está y están con la mesa de poker oye y yo que me alegro casi van a poder divertirse también aquí con esto otro y luego parece que no pero lo agradecen un montón hambruna de quien de Duy pues vete a comer Duy mira ahí va por comida la cosa es que las comidas se gastan ¿dónde están? aquí cinco comidas y Sarai que es la cocinera no está haciendo comidas vale Duy donde va jugando al ajedrez venga dejo que se divierta sí 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 que se divierta y después tenemos que forzar a que se vayan los drones mira le va subiendo la felicidad los mechas los drones los rumbas llamarlos como queráis Goy no puedes transportar preferido recoger transporta la medicina es bastante más prioritaria la medicina me la voy a poner aquí en el stack este sí y ya nadie puede tocarla perfecto perfecto y que nadie lo toque ¿cómo va esto? bueno lo va limpiando así que este de aquí lo podemos apagar y este de aquí lo podemos apagar y energía que ahorramos vale mesa de poker terminada a ver si le ponen los asientitos pues cada vez me voy a animar más a llegar a por estos aparte que tienen aquí una buena beta de acero que me pienso quedar y aquí tienen componentes me animo a quitarlos del medio arriba hay más componentes para que nuestra base siga creciendo o sea mi intención es que la base iba a ir hacia abajo pero no yo creo que vamos a seguir hacia arriba vamos a seguir creciendo en esta dirección aquí una fila de habitaciones podemos poner por aquí otras salas de otras cosas que ya iremos viendo cultivo de interior puede ser bastante interesante hidroponia y demás así que por eso os digo que ya iremos viendo el interior es que tienen 21 grados fantástico fantástico el tema de temperatura mira por aquí hay más acero que habría que minar esta sala ya está completamente minada esta sala que era como la especie de sala del trono ya sabéis que yo soy muy de sala del trono esa la tenemos ya minada así que a ver que hacemos en ella esta es una sala muy grande oh se ha caído aquí techo eso es que hace falta más columnas pues espérate 1, 2, 3, 4, 5 en la sexta 1, 2 1, 2, 3, 4, 5 en la sexta dos columnas más puestas no han quedado iguales porque la sala parece ser que no es igual de larga por los dos lados por lo que sea no es igual de larga me da igual pero cuatro columnas que sujeten bien los techos porque ahora luego estoy que minarlo y se caerá otro trozo de techo porque estamos en una montaña y lo malo es que se le puede caer a alguien en las cabezas cancela no se le vaya a caer a alguien en la cabeza y la liemos y la liemos es que tenemos aquí a la mitad de la gente en la cama y Sarai sin hacer comidas a ver si empieza a sentirse de mejor humor Sarai se va a hacer comidas que eso es lo que más falta nos hace ahora comida a ver hay comida cruda pueden comer comida cruda pero me se entiende a ver los dos que estaban para ser este mira este ya al final terminó de caer el Queen Weeper este ya está fracturado del todo vale Dewey repara el Queen Weeper este y luego tenemos que resucitar a los otros ¿dónde están? ah aquí mira el estante donde el otro aquí vale ajá pues hay que resucitarlos ya lo hará él los pone aquí ya está y lo hace si no me equivoco y aquí hay otro más que levantar este otro una Greyhound vale Dewey ¿qué estás haciendo? ¿descansando o no? repárate si luego te vas a descansar lo dejas reparado ahí está Greyhound ya puede caminar pero lo ha reparado entero lo ha reparado entero sí señor no un poco no no enterito luego ahora la cosa es resucitar los otros dos que es un agri también creo ¿no? y el constructoid no el lifter es el de transporte y el constructoid por eso no tenemos nada transportado porque no está transportando nada ni más ni menos pues nada más ala que sigan con esto ¿ya me han hecho la columna? bueno pues ahora ya sí que se puede minar eso si hay columna eso se puede minar luego hay que mirar a ver cómo cómo ha decento esto porque podemos hacer ya un trono creo ¿no? en estructuras mobiliario trono de meditación y trono este son 300 de acero y tal voy a poner el tocho o sea obviamente voy a poner el tocho que obviamente va a ir aquí en medio esto queda mirando hacia allá ¿verdad? creo que lo he puesto bien 75 de oro que nos vamos a gastar hay el trono creo que lo he colocado el círculo es en la dirección en la que mira el trono creo que el círculo no es la parte de atrás sino la de adelante repito creo vale suelos no tenemos investigadas alfombras ¿no? no porque si no iba a poner ya una alfombra roja aquí así pum o más ancha así alfombra roja hasta aquí así dirección al trono y luego a los laterales ya mira a ver qué hago el oro lo traen y los 300 de acero los tenemos vale estos se han sanado por completo ¿os están atendiendo? les están atendiendo que asqueroso 13 en animales 9 en construcción y este otro 18 en animales 11 en cocina otro cocinero con un nivel 11 eso sin medicina un 8 me vienes de maravilla Mila me viene de maravilla Mila eres la elegida por favor únete a nosotros Mila únete a nosotros que necesitamos una médica una veterinaria porque es de animales necesitamos una veterinaria y Duy tú no puedes alisar área no yo quiero que más reglas no ¿es aquí? no ¿cómo era para aquí? aquí hacer siempre siempre que haya que resucitar alguno o lo solicitamos esto es lo primero yo sabía yo que era algo así ahora sí que le podemos decir a Duy gestador de mecas eso, eso, eso es lo que yo quería vale y dejamos gestando aquí uno de los mecas vale pues otra cosita más así da gusto cuando las cosas salen así de redondas da gusto es que nos han atacado dentro qué asquerosos dentro es invasión desde el aire ataque desde el aire mira ya van teniendo caso alguno que otro a ver si se hacen los chalecos y demás como el de Zipi van todos con chaleco eso va a ser lo siguiente que hagamos cadáveres no quedan madera estamos sin madera y tenemos de estos estropeados esos que no tenemos componentes vale ¿dónde había componentes por aquí? mira aquí hay tres aquí hay uno que habrá cuatro aquí casi seguro y aquí hay dos que serán hasta más para abajo seguro también por aquí hay otros tres son para llevárnoslo mira a Goy le gusta andar por aquí a Goy a ver si me bajan a minar todos los componentes que los necesitamos y el día que minar todo este acero también a mayores y poner ahí muro porque necesitamos el acero lo vamos a gastar para el trono 104 de acero y así que gastamos a cero otra cosa no pero a cero gastamos un rato largo vale Goy viene por aquí a minar y sí eran estos cuatro a ver cuando mine el otro a ver si hay alguno más detrás siembra de árboles vale vamos a continuar entonces pausa 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 yo creo que vamos a ir por las torretas armadas accionamiento por retroceso vamos a empezar con nuestra defensa en la pequeña kill boss que tenemos sí 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 y ya que tenemos árboles este cultivo entero de una santa vez áramos un montón de áramos hay cultivados necesito árboles sí o sí talar que vuelve a talar por aquí si se puede lo que sea lo que se pueda talar hay que talarlo ya que vamos otra vez muy mal de madera otra vez menos mal que cada dos por tres me van saliendo por aquí árboles y si no saco un poquito de madera de los tocones también menos mal nada por aquí no por aquí no eclipse bien claro es lo que esperábamos nosotros tener un eclipse hemos gestado ya los dos mecas no verdad solo uno el lifter me viene maravilla el lifter para transportar pues nada más el vídeo de hoy lo dejamos por aquí yo espero que os haya gustado mucho constructor de monstruos que es esto a que haga yo una constructor gigante paso lo dicho el vídeo de hoy lo dejamos por aquí espero que os haya gustado mucho si es así manitas arriba que se agradecen un montón dejadme todo lo que queráis en los comentarios suscribirse y campanita si recién llegáis y si os gustó el vídeo nos vemos en el siguiente chao chau 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 Gracias por ver el video.